A ver si es cierto que llevaban más prórrogas que nosotros, perdón, así. Lo desahogó y me lo vamos a tener que tirar. Pues sí, porque la gente tiene menos hype ahora que Dios. Yo cuando hay... Yo directamente casi ni los juego. O sea, el otro día me jugué una arena que metieron. Yo no los jugué. Ahora hay arena supuestamente y Susano y me jugué una arena con Susano. Es lo que me jugué. Vaya pedazo de tontos, tío. Te lo juro por mi madre. Pero vaya pedazo de tontos, tío. Es que no hay por dónde cogerlos, picha. Van y se gastan 30k en un puto torneo random. Porque, picha, si por lo menos fueran baratos los de estos... ¿Por qué no son? Qué locura, tío. Pobre Loki la que le va a caer. Qué dice Shadow. O sea, para un content creator si te gastas esa cantidad de dinero. Pero para una puta SPL medio guarruna. Y no matar tu juego. Eso no, ¿no? O sea, hacer una SPL donde pagas infinita menos, infinitamente menos a lo que pagabas. Que es una barbaridad. Y la divides en EU y NA para no tener que... Para no tener que obligar a la peña a que se mueva. Y no matar a tu juego competitivamente. Eso no. Pero hacer un content creator de mierda, tío. Gastarte un poquillo menos de lo que te gastarías. En... Bueno, seguramente en un split. Pero bueno, que haya tres split y ya, como el año pasado. Es que no... Pero bueno. Pero bueno. La misma mierda de siempre. Hyrule y su... Y su toma de decisiones. Y su mierda de toma de decisiones, mami. A lo mejor le matamos a este. Voy a llevar un min-min. Voy a llevar un min-min. Pues si tienes blink... Sí, sí, tengo blink. Salgo un poquito, también. También creo que se va. A ver, se matan. Sí, está. Yo me llevo a ofrendos, tío. Se han muerto mis putos a muertes, tío. Qué grande, tío. Ese baúl. Hostia, el cabrón va con PP y sin bits. Bueno. Lo acabo es un animal. Hostia, hay mucha vida, ¿no? Este va para ti, creo. Tiene... Ah, va con la mierda. Tiene 100 vida con el escudito este. ¿Vas a derrobarme, Pablo? Que Pablo va con una Aegis. ¿Veis con R1? ¿Para qué? No, no. Me puede ver la Aegis. ¿De dónde acabe? A ver, a ver, esto ha goto una GEL. Que no le puede meter FP. Pero vale. No le veo yo con sus 40 FPS dándole la ulti a la ulti a Juan, la verdad. A lo mejor me he quitado, ¿eh? ¿Y se llaman? No es un buen día, solo un día. A ver, déjame adivinar. Eres colombiano. Qué rico el pull da maldos que tenemos, ¿eh? A mí me da que el skin no va a volver a jugarlo aquí solo, ¿eh? Lo que queda de... Me queda mal el Dibu. A ti y a todos, supongo. A mí no, tío. Hacen falta muchísimo ese tipo de jugadores. Evidentemente, si me hicieran a mí me cabrearía. Si se lo hacen a otro, ¿no? ¿Dónde están esos Jamie Bardys, tío? ¿Dónde están, tío? ¡Dámelo, Samuel, dámelo! ¿Qué hice yo? ¡No saldío! ¿Se muere? ¡No! A lo que van a romper, creo. Se ha hecho el ticket, tío. No, no, se lo ha hecho el medio. Se lo ha hecho el medio, ¿no? Se lo ha hecho el medio, se lo ha hecho el medio. Ah, se lo ha hecho el medio. Fue un pro-tip de la torre. Ahí también pasa, pero... Bajaste los tonitos... Creo que en esta torre es más allá. Y allí, el drag 3... Hola Julio, ¿qué tal crack? Me saludas hoy, cumplo 28 años Un saludito Tortugo Mucha gracias por ese tier 3, brother Tío, ¿tú estás suscrito en Kick, Tortugo? Lo digo porque si te estás cascando un tier 3 aquí, prefiero que te casques el tier 1 y luego te casques una subnormal en Kick, ¿sabes? Creo que no, pero me suscribo Grande Tortugo Chavales, no sé cuántos quedan ahora mismo, pero nos quedaban como unos 50 followers en Kick, ¿eh? Espero poder conseguirlo hoy, la verdad Voy a echarme este otro game y luego nos cambiamos a Kick Aprovechando que tengo bastante buenos viewers hoy Me suscribiría por Kick, pero no me reconoce la tarjeta Ay, pepou, pepou Eh... ¿No le mato? O sea, qué poco daño hace mi ulti, tío Ah, bueno, claro, sí, vamos gladiator Tienes que... Bueno, eso no sé cómo funciona lo de que no te reconozca la tarjeta La verdad Cuidado Por qué un Loki salía un gladiator, tío No se cura por Tix esa mierda, ¿no? ¿O sí? No No, no Yo espero que no Tío, ¿te imaginas? No, no, me querían despertar, ¿no? Me suscribo automáticamente en el verde y no veis mi saludito Eh... Muchas gracias, Josh, tío Pero... Sí, creo que no se puede quitar, ¿no? O sea, automáticamente ya estáis jodidos para esto de... Pero para qué sales, tío Que Samuel tiene una puta lenteja desde el rodillo, hijo de puta, tío Me he dado el cargo para bifricar pero en la página web como que no me inciden los códigos A mí también me pasaba eso Tuve que hacerlo desde el móvil Tuve que hacer desde el móvil ¡Mi afro! ¡Mi afro! ¡No, no, no! Tuve que hacer desde el móvil Con el modo escritorio Vamos a ver los highlights de España que tal la victoria Muy bien, tío Muy bien O sea, es lo malo Lo malo es que casi nos empatan los hijos de la gran puta, tío Y seguro que no ganan en penaltis Pero bueno Dani Olmo Cojones de toro, tío Qué bonito es el fútbol cuando el fútbol es justo, tío Es que que ganara el puto Southgate eso, tío ¡Of! Como hubiera reventado por dentro, tío Yo creo que ganábamos en la prórroga A ver si es cierto que ya van Más prórrogas que nosotros Pero aún así Lo deshago, me van a tener que tirar Tío Pero aquí hizo algo Muy rico Este culo Este culo Sí, sí Es una garganta Vale ¡Suscríbete al canal! 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 Un Forge Es una cosa de decirte Julio, creo que nunca ha ganado un Pablo en mi equipo Así que hay que tener cuidado Lo que es Un porqué Un porqué Un porqué No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.